¡Ladie! 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 Hay que ser agradecido con el don que nos dan, que todos tenemos uno. Y también saber hacerse cargo de ese don. Llevar a cabo esa misión. ¿Cómo te cuento? Nací en Argentina. Viví toda mi infancia en Saavedra. Escuchábamos mucho, mucho piano, mucha música clásica. Y también como mucha locura, música latina, mucha fiebre y baile. Desde chiquitita se notaba que yo era una niña que le gustaba el arte y me salía como muy orgánicamente. ¡Ladie! ¡Chao, mamita! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, mamita, chao! Siempre la música influyó mucho en mi manera de planear mi vida, de elegir lo que quería hacer, de qué camino seguir como artista, qué camino seguir como mujer. Un consejo a mi pasada, que se tomen las cosas con más calma, que al final se va a acostumbrar a todo y que siga haciendo como soy. Porque la verdad que hasta ahora me está yendo bien, así que no le voy a aconsejar lo contrario. Mudarme a Madrid fue como un antes y un después de mi vida porque me mudé cuando ya estaba buscando como un propósito, como una carrera. ¿Viste ese momento de la vida que decís, bueno, tengo que ir hacia algún lugar? Describiría mi música como atrevida, libre. Yo creo que tiene mucho sabor. A algunos les parece demasiado picante, capaz. Trabajé de muchísimas cosas que no eran del arte. Siempre tuve la fe ciega de que eran trabajos temporales, de transición. Era la manera de conseguir plata para poder hacer lo que yo quería. Trabajé mucho en la calle también, que veía poesía en la calle, tocaba en la calle. Esa época fue súper linda para mí porque por fin sentía que podía trabajar de lo que mi mente creaba y ganaba dinero. Para mí fue un desarrollo creativo súper importante porque a raíz de eso empecé a escribir en verso, lo cual me llevó a rapear. Eran muchas horas en la calle, mucho frío, pero yo estaba feliz. Estaba trabajando en superarme como escritora. Nunca pensé en el precio que podía costar vivir una vida donde el pilar fundamental fuera la creatividad y todo mi trabajo estuviera regido por el arte. Pero es un camino que me vale mucho la pena porque realmente si no hiciera esto no sé si podría hacer otra cosa tampoco. Nunca he pensado que no iba a lograr algo. Sí que es verdad que tengo momentos en los que me planteo si mi energía está disponible para esto. Pero busco la manera. Tengo que hacerlo. No hay chance de no hacerlo. Y a veces ha sido sacrificado, pero siempre lo he logrado. El pálpito de la vida te va llevando por donde tenés que ir y te das cuenta que lo tenés que mantener e impulsar constantemente. No empiezo a molestar, que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Es lo más, la bomba. Es una explosión. Es la mezcla de muchas cosas. Sentimientos de música, de armonía, de grandeza. Como le dicen, la diosa. Yo estoy en un viaje emocional muy intenso por Calambre Tour porque cada vez son más fuertes, cada vez domino más mi show. Y también es un viaje intenso de reconocimiento personal, de reconocimiento creativo, de inspiración. Lo primero que recuerdo como símbolo así fue cuando me subí un día a un escenario y la gente gritó mi canción. Todo el mundo se la sabía. Yo no estaba acostumbrada a eso. Me sentí famosa, no sé. Fue rarísimo. Fue rarísimo. Fue rarísimo. Voy a ser maravillosa La maravillosa Que no hay malas y malas Cuando yo llevo en mi carro Romar Se desespera 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 Gracias por ver el video.